Y después del partido de Estados Unidos contra Inglaterra... Well, 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 well... Ahora sabemos quién de los dos es el mejor para el zócar, dude. Ni siquiera no se dice zócar, se dice fútbol. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Well, a partir de hoy ha muerto el fútbol y ha llegado el zócar para quedarse. Si recuerdas que empatamos, right? Además, tú solo tienes dos puntos y hay cuatro. Bro, ya está clasificado. Yo siempre seré mejor que tú. Lo mismo decías, dude. Y velo. Siga obsesionado con alguien deportido. Cuando yo lo jugué, eliminándolo. Sorry, bro, pero tienen que admitirlo. La nueva potencia mundial es... USA! USA! Oh, my gosh. Es insoportable. Ahora imagínatelo como vecino y que encima te gane dos a cero. La copa de oro. Por favor, eso no es nada. Imagínense lo que siento yo de jugarme la clasificación contra él. Y después del juego de Ecuador contra Países Bajos... Uff. Y este es el grupo de la muerte que tanto decían ñañú. Un puntito mágical y mojoplados a octavos. Qué bacán. Fuerte, ¿a qué? O no es lo mismo jugar contra Senegal que contra Katal. No importa, ñañito. Con el goleador del torneo de mi lado, no le tengo miedo a nada. ¿Pero qué no salió lesionado en Armagalencia? Por fin, un poco de justicia. Si Senegal juegas en mí, ustedes deberían de juzgarse en Armagalencia este pateo definitivo. Por favor, diojito. No me los escuche. Que se recuperen el signo para la última jornada. Que quiero burlarme de los argentinos por estar en octavos y ellos no. Mira que sos malo, che. Y al terminar, ¿gales contra el radar? No. ¿Cómo es posible que me hayan ganado con goles al minuto 98 y al centro 1? Y encima, un equipo que había perdido 6-1 en su primer partido. Esto es una humillación histórica. Tampoco es tan grave. Recuerda que los asiáticos somos la nueva potencia mundial. Bueno, todo es menos Qatar. Ellos solo son buenos para gastar dineros. Los ridículos más grandes. Voy el peor anfitrón en la historia de la Copa del Mundo, hermanos. Todos mis vecinos han conseguido grandes resultados y sorpresas, menos yo. ¿Quién no es consiguiendo buenos resultados ni sorpresas? Por favor, nadie ha conseguido un mejor resultado ni una sorpresa más grande que tú. Organizaste una Copa del Mundo sin siquiera saber nada de fútbol. Ni cuatro triunfos frente a Argentina, ni cinco contra Alemania, ni que los FK octavos de final se comparan con lo que tú hiciste. Tienes razón, soy un fenómeno. ¡Barriles de petróleo para todos a su venir!